Sabatai Zevi fue un rabino cabalista sefardí, nacido en Esmierna en 1626. Desde muy pequeño se interesó por la sabiduría esotérica de la cábala, dejando a un lado el estudio del Talmud judío. Creció en una época en donde las ideas del acercamiento del tiempo mesiánico eran muy populares. Se incluyeron ideas de la redención de los judíos y su regreso a la tierra de Israel, con soberanía independiente. El año apocalíptico fue identificado por autores cristianos como 1666. Mientras que los judíos tenían un cálculo basado en un pasaje interpretado en el Zohar, el texto más famoso de la cábala judía, según el cual el año 1648 sería el año de la redención de Israel, por su tan esperado mesías judío. Dotado de una gran elocuencia a los 22 años, justamente en 1648, Sabatai comenzó a declarar a sus seguidores en Esmierna que él era el verdadero mesías. Y para probar este reclamo, comenzó a pronunciar el tetragamatón, el nombre sagrado de Dios en hebreo, un acto que el judaísmo enfáticamente prohibió a todos menos al sumo sacerdote judío, en el templo en Jerusalén y en el día de la expiación o Yom Kippur, en un acto altamente simbólico. Sin embargo, al ser joven para ser considerado como una autoridad rabínica aceptada, su influencia en la comunidad local no fue generalizada. A pesar de que esa batalla había llevado una vida piadosa y mística en Esmierna durante varios años, las autoridades rabínicas sospechaban de sus actividades. El grupo local de rabinos, encabezado por su maestro, Joseph Escapa, lo vigilaba altamente y cuando sus pretensiones mesiánicas se volvieron demasiado audaces, lo pusieron a él y a sus seguidores en un tipo de excomunión en el judaísmo. Alrededor del año 1651, según otros historiadores, 1654, los rabinos desterraron a Zabatay y sus discípulos de Esmierna. No es seguro a dónde fue desde allí, pero en 1658 estaba en Constantinopla, lugar donde se encontró con un predicador llamado Abraham Yacchini, quien confirmó la misión mesiánica de Zabatay. Se dice que Yacchini furjó un manuscrito en caracteres arcaicos, que según dijo, daban testimonio del carácter mesiánico de Zabatay. Titulado La Gran Sabiduría de Salomón, Y en ella afirmaba, Yo, Abraham, estuve confinado en una cueva durante 40 años y me maravillé muchísimo de que no llegara el tiempo de los milagros. Entonces se escuchó una voz que proclamaba, Un hijo nacerá en el año 1626 a Mardoqueo Zeb y se le llamará Zabatay. Él humillará al dragón. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Él, el verdadero mesías, se sentará en mi trono. Gracias.